Cuando se baja el telón de mi última escena No tendré equipaje, tan solo tendré una canción Que llegará de mi ser para cantarle a la vida Y en mis labios tendré una sonrisa diciéndote adiós Yo no tuve intenciones de a nadie ofender en la vida Solo tengo razones para agradecer tanto amor Si sufrieron por mí, hoy me duele tan solo el recuerdo Y no puedo seguir arrastrando esta cuenta hasta el fin Cuando se baja el telón de mi última escena No tendré equipaje, tan solo tendré una canción Olvidará mi dolor, recordaré cosas buenas Sonará una guitarra expresando todo mi amor Yo no quiero que el mundo recuerde tan solo mis penas Yo quisiera que escuchen mi voz como un rayo de luz Si sufrieron por mí, hoy me duele tan solo el recuerdo Y no puedo seguir arrastrando esta cuenta hasta el fin ¡No! ¡No! Escúchame, soy como he sido y muchas veces fallé Pero ya ves, he renacido, yo soy un hombre de fe De fe De fe De fe Cuando se baja el telón de mi última escena No tendré equipaje, tan solo tendré una canción Con fuerte tono mi voz, se escuchará donde quiera Volarán las palabras llevando mi fiel confesión